Este encuentro, Jornadas Nacionales de Estudios de Población, se gesta hace 10 años en Catamarca, después cada dos años se van renovando los lugares, finalmente en el 2019 le tocó a San Juan. Y comenzamos a trabajar hace exactamente 364 días, mañana se cumple el año, finalmente logramos coordinar y llevar a cabo esta gran empresa, gran tarea que es movilizar prácticamente a 220 expertos estudiosos de la población que están en los ámbitos académicos, en organismos oficiales, gubernamentales, tenemos la visita de 7 direcciones provinciales de estadística que están exponiendo su producción y difundiéndola, tenemos el representante de UNFPA, Fondo de Apoyo para el Desarrollo de Actividades de Población, tenemos la presencia de un experto de CONICET, director de CONICET, Pechení, el experto Pechení, tenemos miembros de ALAP, Asociación Latinoamericana de Población, tenemos miembros de todas las universidades del país. Ha sido de mucho esfuerzo, de mucho esfuerzo económico, financiero, donde las organizaciones como CONICET, UNFPA, la Secretaría de Ciencia y Técnica del Gobierno de la provincia han estado colaborando con financiamiento, con el apoyo logístico y sobre todo con el aval y el apoyo humano y funcional de dichos organismos. Y es muy noble de parte de la CECITI, es muy noble de parte de CONICET, de la Agencia de Investigaciones Científicas, ANSIT, de UNFPA, de CELADE, que nos permiten concretar acciones cuyos beneficios se van a ver en la publicación de las actas de las jornadas, que van a ser brindadas al staff de gobierno nacional y provincial y a otras universidades. Agencia de Investigaciones Científicas